Vamos hermanos, a gozarnos con el Señor, aleluya, así me gozo, así me danzo, eso si Vamos siervos de todo el poderoso, llevando el mensaje sin desmayar, Cristo, Cristo, vive, vive, aleluya Ya viene mi Jesús, por favor otra vez, por segunda vez, ya viene mi Jesús, por favor otra vez, por segunda vez A llevar a la iglesia, los que están preparados A llevar a la iglesia, los que están preparados, a los que están preparados Y como se gozan, mis hermanos, de la iglesia, Dios del Perú, un compadre chico Vamos hermano pastor, Andrés Bautista, la pastora, Rosa Ollola Prepáremonos hermanos míos, el volverá, el volverá Prepáremonos hermanos míos, el volverá, el volverá Prepáremonos como Señor, prepáremonos hermanos Prepáremonos como Señor, prepáremonos hermanos Prepáremonos hermanos Ya viene mi Jesús, al llevar a su iglesia, prepáremonos hermanos Prepáremonos hermanos Para irnos con el Señor Ya viene mi Jesús, al llevar a su iglesia, prepáremonos hermanos Para irnos con el Señor La voz que toca el corazón de Dios Y que su alma alabe al Señor Es la gracia de Dios Eso Arriba hermanos Arriba hermanos Jesús, sea con todos vosotros Así, 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 así Gloria a Dios ¡Aleluya mi Señor! Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba hermanos Arriba Palmas arriba, palmas arriba Cantar Cantar Alegrar A Jehová Levanta la voz Y aplaudir Si Si Eso 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 Y esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Señor